El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y una de sus hermanas, registraron 35 depósitos bancarios que no coinciden con sus ingresos económicos. Según el Informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la Unidad de Investigaciones Financieras, remitido el 10 de agosto a los fiscales de materia de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, detalla el perfil socioeconómico y los análisis financieros y patrimoniales de ocho personas, contra quienes se halló indicios de posible legitimación de ganancias ilícitas. Ahí se puede ver, por ejemplo, como sin tener el perfil económico, como lo llama el informe que da a conocer un medio de comunicación, el entorno del alcalde José María Leyes, incluido él, hacen uso de tarjetas de crédito y de transacciones, muchísimas transacciones en las que no se sabe de dónde sale el dinero. No sé si recuerdo, son más de 800 mil bolivianos en transacciones de dinero que no se sabe de dónde sale. Es decir, realmente nos encontramos asustados, preocupados en manos de quién ha estado y está el municipio. Por su parte, la defensa del alcalde suspendido negó las acusaciones. Con un sueldo, lo que les dije, que de 17 mil bolivianos y con una venta de una casa, una venta familiar de diciembre de 130 mil bolivianos. Nosotros tenemos todo, toda la documentación, además que ya conocen las autoridades jurisdiccionales de esta situación. Leyes guardan la actualidad detención de la comisiliaria dentro del proceso penal por supuestas irregularidades en la adquisición de mochilas escolares chinas. Y ahora también tiene indicios de lavado de dinero. Se ha hablado hasta de lavado de dinero, imagínense. O sea, cuando hay lavado de dinero, muchas veces uno ya presume que se trata de temas de narcotráfico, ¿no? Incluso se ha hablado de temas de blanqueo de dinero. Imagínense semejantes delitos que, bueno, han sido ya denunciados. Y esperemos que se investigue y que se llegue a fondo de estas investigaciones y que se sancione, como dice el Código Penal. Este nuevo caso se encuentra en etapa de investigación preliminar, según informes del Ministerio Público.